Últimamente la felicidad para Messi era por Ciro, por Thiago y por Mateo, ¿no? Sí, o por Antonella, ¿no? Y por Antonella, y no mucho más que eso, pero vuelve a reír por el fútbol. Una buena, una buena para él y una buena para Barcelona, que tampoco tiene muchas para contar este año. Pero el Barcelona le ganó al Sevilla, le dio vuelta a la serie. Recordemos que el Sevilla había perdido 2 a 0. Ayer Barcelona ganó 3 a 0 en el alargue. Messi no hizo goles, pero hizo un buen partido. Y Barcelona se metió en la final de la Copa del Rey. Y ahí se lo ve, mirá, muy feliz, abrazándose a su amigo Piqué, que es otro que anduvo en desgracia últimamente y que ayer hizo un gol clave en el minuto 94. Mirá vos, ahí apareció como mágicamente de esa montonera Messi, ¿no? Salió, decía que no estaba, ¡pum! Y de pronto apareció, abrazaba a Griezmann, de quien se habló, mirá como se abraza con el francés, de quien dijeron que tenían algunas diferencias. Hay todo tipo de videos, un Messi feliz. Y acordate que el fin de semana son las elecciones. Uno de los que estaba en el palco festejando la victoria y la clasificación de Barcelona a la final de la Copa del Rey era Laporta. ¿Y qué dijo Laporta? Que si Messi se queda en Barcelona, la única chance que hay es que gane él la selección. Ah, o sea, si no se va, si no gana Laporta, Messi... Eso dice Laporta. Ah. Ah. Ah.